Muy bien a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un nuevo vídeo de Man of Warcraft 2 jugando con Bayonetta, bueno, con todos con todo el mundo del TS Me ha tocado a la derecha A ver, ¿nos falta alguien por salir o qué? Sí, por tanto El de la derecha al todo Dime No vas a conseguir llegar aquí, porque se tarda demasiado Si pillas una moto, llegas Sí Ya lo sé, ya, 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 pero ya sé que no voy a llegar Claro Con que hagas línea por ahí, a mí, que vamos, que ya has triunfado Te ha ganado, te ha ganado y mi respeto Porque es que es muy jodido hacer línea No se llega, la infantilla es más lenta que el caballo del malo, tío ¿Qué estoy haciendo? Somos la pre-infantilla del juego Uf, tío Claro, los ingleses tienen una forma de especiales muy buenas, ¿no? Tienen unidades buenas Sí, pero no han venido Sí, pero no han venido Está quedando en casa Efectivamente Se fueron de a juerga ayer Voy a sacar el jeep Que lleva también de tanque Qué soy yo, el que está más al lado, o sea, no falta nadie que salga a mi lado De 1 No, no No, debería aparecer que... Ya, lleva el banco del tono No se ve, no, 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 no... Se habrá que pillar alguno el... Se habrá que pillar alguno el... No habrá que pillar alguno el... Ya, lo piqué yo No os preocupéis ¿Korelsa? Puta media con el G Ah, falta Y en nadie no viene nadie Así que I want to be I want to pelear Yo te he contado a uno Joder, pues sí, la verdad es que el chaval Lo tiene a la dos, ¿no? Te damos a la dos, porque vamos Toma por culo Es que, tío Es que no ha aparecido nadie todavía No hemos captado una bandera, macho Ya, chaval Es que es preocupante No, avanza, avanza Yo lo que te he dicho antes, esto es mentira Tira, tira Avanza con todo y aquí no ha aparecido nadie todavía Sí, sí, sí Para petos, para petos Para qué petos Ahí, 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 para petos Ah, yo me quedo aquí y ya avanzaré luego Vale, dentro un poquito Tiene una moto por ahí No sé por qué Pero Gracias Luego te digo su nombre Para que te acuerdes ¿Sabes? Dos marines han empezado a sacar ¿Vas a sacar marines? Sí Sí, son marines ¿Pero con el mono y todo de buceo? Sí, tía Marines, sí, tío, marines Ahí, mira, ahí, tengo ya contacto El Dolce es una pasada Sí, tío, le pusieron ese cañón A un puto camioncito Y además los camiones son inmortales, tío La moto diferente Se reparan en dos minutos Es dificísimo petar los a menos los que saquen un tanque con HE O con explosiva Claro Pero vamos, que Una pasada No tiene amete de adora Incluido ¿Cuánto cuesta la tonteriada? O 200 puntos Ahora no puedo mirarla 200 puntos, tío No sé, me lo va a pesar de más caro, tío ¿Qué no? Se sigue huy, eh Se va corriendo Corre, apoya por él Alto No puedo, si te hicimos todo Ah, vaya Qué pena Espero que se va Cuidado con este trasto Ah, no, el motor no te Lo saco Nos han robado la moto Aquí no hay nadie, macho Ah, no, que es que hay uno aquí Qué tío Pobrecillo Ahí sí que le damos la raza Ha pegado un 4 contra 1 ¿Sabi? Qué gara Tú no hay nadie, macho Porque sigue echando humo Mira, el verde sigue echando humo Normal, yo seguía echando humo Mira Ahí te puedo hacer el tanque C Está mal por culo La hostia Este bicho Ufff 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 La andoza en balada ahí Venga, venga, venga Zumba Señor chaval Zumba Zumba, tú lo que quieres la zumba Me la venga, chaval Se va a apropiar O quiere ir a por ti No 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 El botón ya está Ahora por la moto No Querían Agir Ya, ¿por qué no se mueve el este? A ver, ah Vale, tengo aquí un cochecito ruso tocando las pelotas Mejor me retiro Ufff, se me tuvo que arrepiar ese de milagro Ah, vale, este No ves el motor Me cae Bueno, vale Es duro, eh Cabrón, eh Ya va el primero de estadísticas de matanzas ¿Qué opináis? ¿Trets o Daimler? Hay un poco lag Luego de Trets Sí Daimler con lag es un poco jodido Bueno, está Gracias al señor Infu No he visto La has patrocinado por él, señor Infu Hola ¿Ah, bueno? Sí, soy el de fusil anti carro Toma Un poco estúpido esto, a ver No, ni nada, Matos Esto está ganao Sí, tío, no va a tocar O sea, meteadoras A puestas, tío El que estoy Mira, mira aquí Ha tirado un patocado ahí Es que te la voy Potilla Piat Sí, además la has reventao Ahora venga, tú Alta que no está bueno esto, ni nada, chaval El puto Piat Bueno, por lo que te ha sacado delancio El cuantos minutos no está bueno, ni nada, eso Por cierto, ¿alguien respawn o por aquí? Bueno Es que no sé exactamente dónde poner la línea Pues ahí Pues ahí Pues si quieres ya avanza Avanza con todo Es que no hay nadie, macho Mira, yo te spateo Ahí la moto, la moto Ahí tiene el tren Que es un enemigo Unos buenos disparitos Sí, señor Pfff, ¿qué hay que hacer? Ahí, mata, mata Mech Párateo, tío ¿Qué pasa? Me han vuelto a reventar Me han levantao A los manos Ah, vaya A mí nada que ha sacado aquí A la vez ¿Cuánto ha sacado? ¿Cuánto ha sacado? Tira, tira Tú no te cortes Vale, hombre Me he parado en la ofensiva Es mucho, ¿eh? Puede ser que cada uno te den la torreta o algo Bueno, lo retiro Alguien lo tenemos que te lo vamos a hacer Eso Eso Te voy a cruzar, eh No me... Va, corre Te perdonad la vida Uy Van a ni arriba del 40mm, ¿no Gabriel? ¿Qué? Porque te vienen El 40mm de los británicos El cruzar del anti-aéreo Eliminar no No, enivelar, porque es que es una puta burrada Es más barato que el allwin Es más barato que el allwin Y es un cuarenta mil minutos Se va a salir ya Es ridículo Es más barato que el allwin, tío Y es que no hay nada, tío Torne, mira como mola mi equipación de balonmanos Me da miedo, mira estas cosas No encuentro con agua rara Pues no Es de verdad No, pobre Hasta el patrocinado por Suni Sí, y Pepsi, y Calice Y veinte mil cosas más Vaya, son famosos Hasta el McDonald's ¿Qué patrocinada? El equipo a las manos este De hecho tengo un 10% de descuento en hamburguesas Jejejeje Venga, ahí está el botellero Estoy pensando en dejar la copra aquí y tomar por culo, ¿sabes? Pues casi te da, ¿eh? Sí, sí Sí, sí A ver si me sale bien esto Ya te ha dejado sin paz, ya, tío Que no puedes ni salir con los que sin bala No, pero bueno Ah, mira, se da con la una No se llama No se llama Se no quema, ¿no? Eso no quema Se no llena absoluto de nada Joder, mira ¿Está quemandero? A ver, he quemado... Buah, ¿no me ha quemado dos? No me ha quemado Ya va, vamos a hacer un puz de estén internados Eh... Yes, sir Vale, otro real y generos Vale, vamos a rodear, crear vallas Y van a hacer un campo a concentración Joder, puto teletransporte Joder, hemos sacado un 5-3 Pues sí, voy a hacer un 5-3 Es que esto es muy fácil, ya, ¿eh? A ver, hombre 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 Ya no saco ninguno más, ¿eh? Vale Ya, pues solamente me queda el rock Tuve que hablar Sacao warriors de infantil Dio, warriors de sacoteados Mmm... ¿Dónde he volado a montar los tanques? ¿O un sacoteador? Sí, voy a hacer un sacoteador Uy, me parece que la japonés en los igleses ¿Qué, por ahí? Una cerilla, dos bellamitas Ah, sí Las cerillas, ¿cómo se utilizan? O sea, ¿cómo funcionan? Pues le prende fuego a las hierbas Donde está escondida la gente O sea, tienes que acercarte Y cómo la utilizas O sea, que... ¿Dónde está? A la rueda de usar objetos Vale Y ahí está Y después que haces clic en un árbol Sí Si Solo tengo que probar yo Sí 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 No hay nada más por culo Ha, pero ya tomando café no se muere O sea Ha, ¿qué hace girando esta torreta? Tienes que hacerme un campo a otra sensación, esto ya es grave, tío, ¿verdad? Me ayuda, que me estás disparando aquí, ¿está aquí por amigo? ¿Está bien con Thompson? Voy a disparar a esto, que esto sí que seguro que lo peto ¿Ves? Me quito menos ¿Este qué es? ¿Cuál es? ¡Fuu! 76, esto ya es diferente Ya está arreglando, ché, chávez ¡Soplota! ¡Soplota! ¡Ay! ¿Qué? Mira todo lo que tienen aquí, eh, toda la infantería que tienen En serio ¡No! ¡Hala! Me quedé sin touch Son extraños Bueno, ¿qué? ¿Por qué no les reventamos? Esto también es un campo de concentración, hombre A ver si es un desagoteador en su base Ahora hay que poner los... Mira, ahora hay que poner los prisioneros en algún lado ¿Sí? ¿Sí? ¡Joder, si no es una buena! ¡No! No hay que poner los prisioneros en su base ¡No! Y ahora hay que poner los prisioneros en su base Están seleccionados en su base Es una buena Si van una cada uno, vamos a ponerlas, de que lleva, de hambre. Me juega el campo de comentación, me va a cabrear. Sobre el campo. ¿Por qué? No puedo. Llego hacia atrás. No puedo. No puedo. Mejor. Tienen que ser muy duros. O sea, que aguante mucho blindaje o algo así. ¡Ohhh! ¡Saltador! Ya está terminado acá chicos, que a poco se está bien. ¡Marine! ¡Marine, pero nosotros aquí son tres! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me pasan, ¿no? ¡Se vaya Gabriel! ¡Que ha terminado la foto del campo de concentración! ¡No los deja salir macho! ¡Poleciñados! ¡Poleciñados! ¡Sí, señor! No sé si quiere escapar, ¿eh? No sé si quiere escapar, ¿eh? ¡Uff! ¡Poleciñados! 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 Venga, ahí con el camión, venga, ahí. Son duros, eh. Cuidado de Rambo. No, no da tiempo. No da tiempo a matarle. Bueno, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Adiós.